en materia de avesión civil que fue turnada por la Cámara de Diputados al Senado de la República. Voy a conversar vía telefónica con el senador Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión Especial de Productividad. Senador, buena tarde y gusto en saludarte. ¿Qué opinión tienes de las políticas de compensación para el consumidor ante vuelos demorados que aprobaron los diputados y que les enviaron a ustedes los senadores? Víctor, muy buenas tardes, con siempre un gusto y gracias por la oportunidad. Mira, muy concreto, creo que es un gran avance, sin lugar a dudas, pero no es suficiente, Víctor. Yo creo que el tema de los derechos del consumidor, o en este caso los usuarios, entre el servicio de la aviación comercial, tú sabes si todos de alguna forma hemos padecido una serie de temas ahí donde no hay una cancha pareja en tiempos en donde la transparencia y todo aquello que le dé certeza al consumidor es fundamental. Entonces, si bien lo que hicieron los diputados en términos de las compensaciones por retrasos de vuelos, por un lado, y por otro lado la cancelación de una serie de definiciones que tomaron como que los puedan ya los dos, los menores, viajar el tema que tomaron en consideración de las gentes en sillas de ruedas, creo que hay muchas cosas y gran avance en la iniciativa. Ahora, creo que es importante que se ponga con claridad y se establezca, Víctor, cuáles van a ser las sanciones o las compensaciones precisas en el margen de una hora a cuatro horas como ellos lo establecen, porque todo lo remite a políticas de cada una de las empresas y eso vuelve a dejar a cada uno, a los consumidores, a los usuarios, otra vez los vuelve a dejar en ascuas. No hay precisión, no hay transparencia y si no sabes a qué vas a estar atendido, una empresa te puede decir, oye, para mí al minuto 61 te puedo dar tal cosa y al minuto 130 te puedo dar... Y yo creo que si no se establecen márgenes, creo que eso no va a ayudar. Por otro lado, sabiendo que las retrasos o cuando se den cancelaciones, ahora sí que como causa imputable a la aerolínea, para nosotros, en mi caso, cuatro horas es un exceso, porque estás hablando de causas imputables no al mal tiempo, no al mal o a la saturación del aeropuerto, sino en específico a la aerolínea, que puede ser porque no llegó el piloto, que puede ser por una compostura. Tenemos temas de seguridad sensibles, que yo creo que con tres horas que tú tengas para considerar el vuelo cancelado es más que suficiente, cuatro nos parece que es mucho tiempo. Y esos son los dos puntos que vamos a poner en el Senado en la discusión de esta minuta que nos manda diputados. Senador, con lo que me estás diciendo, ¿impulsarán ustedes mejoras a la minuta enviada por los diputados para que las sanciones a las aerolíneas sean no solo más estrictas, sino también claras y específicas? Así es. Así es, Víctor. Vamos a buscar la transparencia, vamos a buscar que en esta buena iniciativa se haga un buen esfuerzo legislativo. Ahora, también tenemos la situación, y que lo fomento, de que en los tiempos legislativos si hacemos estas reformas como lo queremos hacer y encontramos una dinámica de resistencia, pues puede ser que esto se convierta en una dilación para que no pase ni siquiera la reforma que nos mandó diputados y se tenga que ir al siguiente periodo. En ese caso, te adelanto que nosotros estaríamos considerando inclusive aprobar la iniciativa en los términos como bienes, pero al mismo tiempo de estar contemplando una segunda reforma posteriormente para el siguiente periodo. Porque sí pensamos que esto es algo fundamental en un sector que cada día crece más como es el sector de las aerolíneas comerciales. Claro. Déjame preguntarte algo. Por último, los límites en el equipaje, 25 kilogramos por pasajero y 10 kilogramos en equipaje de mano, ya quedan definidos en la ley. ¿Pero qué pasa con la sobreventa de boletos en los vuelos? ¿También se va a sancionar? No, la sobreventa no está en lo que aprobaron los diputados. Es un tema, de veras, muy lamentable, de carácter, no solamente en caso de México, es una práctica que todas las aerolíneas tienen y se presta y se ve más complejo. Yo te diría que no es un tema cerrado, hay que entrarle a la discusión, pero porque por este momento no está en la minuta que mandan los diputados. Bien, senador Luis Armando Medecar, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, eres muy amable. Fuerte abrazo. Gracias, abrazo. A ti, señor.